Buen día, buen día, buen día, el tiempo me enseñó que con los años... Buen día, hay cosas que son obvias y otras que no tanto. Es obvio que ayer hubo miles de personas, algunos hablan de 80.000, un número extraordinario. El Día de la Memoria, el Día de la Verdad y la Justicia. Y está muy bueno que hayamos tenido un enorme protagonismo popular a la hora de enfrentar a Milley, de enfrentar a su vicepresidenta, dos carneros de las visiones genocidas, dos impulsores reivindicativos del terrorismo de Estado, ¿no? Digo, se dicen algunas mentiras. Hoy lo escuchaba Feynman decir por ahí que, bueno, que en realidad el que pide la destitución de Milley es un golpista. No, Feynman. ¿Cómo me gustaría tenerte mano a mano para poder debatir, no? No, no. Mirá, golpista es cuando entras como entró Videla contra Isabel Martínez de Perón, con Cañón y Coronel, ¿eh? Este, con los tanques y con la prepotencia y con la violencia. Eso es golpismo. Ahora, cuando se reúnen las cámaras y respetando los procedimientos constitucionales, hacen una gran asamblea y destituyen a De la Rúa, eso no es golpismo. Bueno, eso es el derecho de un pueblo a rajar a un tipo que los estafó y este tipo estafó al pueblo argentino. Este tipo dijo que, bueno, que venía a combatir a la casta y al final hoy los que se están muriendo de hambre y de inanición son los jubilados, los trabajadores, los jóvenes, la gente que ni siquiera puede comprar los remedios. La verdad que lo que está haciendo es una crueldad sin límites, ¿no? A la cual habría que ponerle puntos. Y por casa tendríamos que hacernos algunas preguntitas. ¿Qué hicimos para que un 24 de marzo nos levantemos como pueblo y encontremos a mi ley presidente? Algo hicimos mal. En algo nos equivocamos. Cuando Cristina nombró a candidato a Scioli, tremenda cagada, ¿no? Cuando Cristina lo nombraba a Alberto candidato, tremenda cagada. Cuando Cristina reemplazó al kirchnerismo por la cámpora, tremenda cagada. Cuando la cámpora todavía marcha en las calles, con un aparato de 40.000 nombramientos en el Estado, que llena de desprestigio al Estado y nos hace quedar como el culo a todos. Bueno, es un desastre. Cuando Cristina se abraza con Grabois, los socios de Carolina Stanley Macri y Pepín Rodríguez Simón. Cuando la mayoría de los que marcharon ayer, marcharon con micros que los pagan los pobres. Argentina tiene un millón trescientos mil planes potenciales, ¿no? Ahora, el 80% de los beneficiarios votaron a mi ley. Tendríamos que preguntarnos por qué carajo votaron a mi ley. Alguna cagada nos mandamos. Y si vos te preguntás qué hicimos mal, te dicen traidores, que nos traicionás a todos, ¿a dónde? Una organización, una fuerza política que no es capaz de preguntarse qué carajo hizo mal, es una locomotora al abismo. Una locomotora al desastre. Que se vea un buen día. Que se vea un buen día.